Buenos días pa, bueno pa, hay un problema, ya tenemos dos meses en cuarentena Y no hay para comer mucho, y no hay para echar gas Hay que buscar la manera de echarle gartan Y no hay ni un peso, y solo tengo 500 en el banco Vamos, salimos, y antes de las 5 Ya estamos en la casa, tú sabes, porque no se puede pasar Como está esa policía ahora mismo, que a cualquiera le mete su pecozón Y yo le doy su razón, Paco, si le meto un pecozón a alguien, está bien apecoceado Porque es como te va a decir a mí, que tú no sabes que el toque de queda es a las 5 Si a ti te agarra Paco, y te dan tu cacazo, está apecoceado Si a mí me agarra, estoy apecoceado y no puedo hacer nada Ahora sí que, vámonos temprano Para ahorita a las 5 Está trancado Si se sobra Estamos más feas que una zapata de bruja Teniendo que ir a la banca temprana Porque yo no creo que la, violando la ley de la policía, ¿o no? Y la comanda sigue agarrando a una De las 5 de la tarde ¡Presa, coña! Eso sobra Pero, pero hay que ir yendo temprano Ya para que las cajeras estén vacías Y seremos las primeras de la fila, coña Tú ves Paco Yo te lo dije Que hay que venir temprano, mira Somos los primeros de la fila Solo faltan 2 minutos para que hablan el banco Ven allá, moreno El que está apegado va al grande allá Sí, el grande Que tiene los 3 en pie ahí En el brazo Por favor Que hagan la fila en la parte de atrás Que ustedes no son los primeros Los primeros son los que llegan Mira, aquellas filas que están allá Son los que van primero de ustedes Ustedes llegan de último Así que cojan su lado Coño, Paco Este comando está a un lado del sistema Y como que uno va a venir aquí A las 5 de la mañana Va a venir ese comando Y decirle a uno Y decirle a uno de que cojan para atrás Bueno Paco La vaina no está bien Para hacer esa fila Ya nosotros venimos siendo como El número 200 De la fila Oye Paco Oye Paco Yo tengo una idea Vamos a hacer que la gente Se vayan de la fila Oye Oye lo que te voy a decir Unos momentos después Diablo Diablo No fue una galera De verdad Oye Yo diciendo eso Eso sobra Y tú el mundo Salí corriendo Oye Entonces cuando salí corriendo Coge Nosotros la primera Oye Porque es verdad Que la policía Coja para adentro Dale Paco Oye Tú te ponen adelante De verdad Y tú le vas a hacer a ellos A la gente de la fila Como que tú tienes Algo para decirle Y cuando ellos Te presten mucha atención Ahí tú le vas a decir Lo que hay hoy Ya tú sabes Y hazlo rápido Para que la policía No nos mangue Y así nos podamos ir Tempranito Para la casa Buenos días Señor y señora Mi nombre es Paco Amigo de Sosobras Señores Nosotros estamos aquí De las 5 de la mañana Tiene algo que decir Algo muy serio Algo urgente Que nadie sea alterando Por esto Lo voy a decir Tranquilamente Para que todo el mundo Está tranquila Y no culte pánica Ya ustedes saben Mi gente Bueno mi gente Yo diciendo a ustedes Esta cosa Tranquilo Con calma Suave Y sin mucha Artelación Llegó la pelicina Con todo el mundo No 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 Gracias.